Acompañado de familiares, entre ellos padres, esposa e hija, Humberto Valderrama, deportista y taxista que perdió la vida en manos de asentantes la noche del domingo, hizo su última aparición en el ring de pelea donde los presentes aclamaron su nombre de lucha, Horus y Silver Dragon. ¡Hoy, hoy, 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 hoy! El tributo fue realizado por los luchadores del Consejo Estelar de Lucha Libre en la Arena Coliseo, además de compañeros del Fight Club, donde participara como peleador profesional de artes marciales. El Consejo de Lucha Libre guardó un minuto de silencio arriba del cuadrilátero, donde el muñeco de trapo entregó a su hermano la máscara que le representara alrededor de cinco o seis años, misma que nunca perdió en las luchas y en ofrenda a la memoria de Humberto, cuyo recuerdo quedará impreso en cada una de las batallas que dio, pues fue peleador profesional de artes marciales, quien por primera vez representó a Chihuahua a nivel nacional como campeón de Jiu-Jitsu, según informó su propio maestro, Mauricio Ramírez. Humberto, más que un alumno mío, fue un compañero, un amigo, un hermano. Además del legado que dejó para mi persona, como ser humano, él dejó un legado para las artes marciales. Fue el primero en disputar una pelea de artes marcialistas en el siglo XVIII, el primero en disputar una pelea de campeonato. Siempre tuvo que enfrentarse a peleadores de muchísimo más peso que él, y aún así salió triunfando. Eso es increíble. Y lo que yo le digo a su hermano Edgar, que siempre que estaba ahí con nosotros siempre nos hacía reír, siempre nos hacía sentir bien, nunca podíamos estar listos, jamás, jamás lo vi enojado, jamás. Yo creo que de hoy en adelante así tiene que ser, pero cada vez que lo tengamos presente, tenemos que estar contentos, y ver si es como él nos tenía siempre. Con información de Elena Trejo, informó TV Diario.